Corazón Me apartaré de mí Tendrás el valor De un amor que me envíe No importa No importa dónde vayas Yo me apartaré de mí Verás, Corazón Me apartaré de mí Tendrá nuestro amor Un dulce despierta No importa No importa No importa Ya no te vayas Y yo te saldré de aquí 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 ¡Gracias!